No vayas a llorar cuando me vayas No vayas a fingir lo que no es No vayas a decirme una palabra Porque nada me va a detener No vayas a dejar la puerta abierta Diciendo que la volveré a cerrar Si al fin de mis intentos me doy cuenta Que me ames nunca lo voy a lograr Me doy ahora sí ya por vencido Y pongo en ti el mío hasta aquí Me voy no sé a dónde pero espero Que tú sin mí si puedas ser feliz Me voy pero me llevo de la mano Pobre y angustiado corazón Acepto que contigo he fracasado Por eso hoy me voy y te digo adiós Ya no vuelvo mi reina Más que le conté el viento compayerry No vayas a dejar la puerta abierta Creyendo que la volveré a cerrar No vayas a dejar la puerta abierta Me voy pero me llevo de la mano Pobre y angustiado corazón Acepto que contigo he fracasado Por eso hoy me voy y te digo adiós Más que me enger expense Y me voy y te digo adiós Tu vida vị se confundió No vayas a dejar la puerta Y te digan si no me muchas cosas Que tú no lo vayas a dejar la puerta abierta No vayas a dar la puerta abierta No vayas aurar la puerta abierta Vale de연res Radio O vayas a dejar Voy a rechinar un cuerno También una super cuarta, un R15 chapeado Y una del jefe sonaba, allá a lo alto de la sierra La fiesta se celebraba Y el conjunto que tocaba, se ponía bonito ambiente El baile había comenzado, entre las seis y las siete El compa ven y su cuadra, gracias a toda la gente Había cerveza y perico, también chivotas temados A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraban año nuevo, en un rancho de Chihuahua Se miró la luz de un carro, al puente de un puentecito La gente seguía bailando, al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos, se hicieron más poquitos Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con la troca, y en las que ellos venían Los que venían en la troca, eran gente de García Había cerveza y perico, también chivotas temados A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraban año nuevo, en un rancho de Chihuahua A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Qué hermosas son las palabras, cuando salen del alma Se pueden alcanzar el cielo, con una mirada Para decirte te quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Para dos enamorados, en palabras No digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma No digo que con el corazón, no se piensa ni hablar No digo que con el corazón ¡Si, estás dicen bien! ¡Suscríbete al corazón! hermosas son las palabras cuando sale tu alma se puede alcanzar el cielo con una mirada para decir que te quiero amor no basta una mirada necesito oír tu voz, escuchar tus palabras dicen que el amor se expresa con una mirada entre dos enamorados no existen palabras yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma yo digo que con el corazón no se piensa ni habla yo digo que con el corazón no se piensa ni habla la juana la que vive allá en la esquina tiene una pata de palo mirenla como camina se levantamos de madrugada moviendo la escoba báilala que báilala la juana la que vive allá en la esquina tiene una pata de palo mirenla como camina se levantamos de madrugada moviendo la escoba báilala que báilala la juana báilala que báilala la juanota báilala que báilala la juanita báilala que báilala la juana la que vive allá en la esquina tiene una pata de palo mirenla como camina se levantamos de madrugada moviendo la escoba báilala que báilala la juana la que vive allá en la esquina tiene una pata de palo mirenla como camina se levantamos de madrugada moviendo la escoba báilala que báilala la juana báilala que báilala la juanita báilala que báilala la juanota báilala que báilala la juanita báilala que báilala Niña Juana es la que vive allá en la esquina Tiene una pata de palomiela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, baila la que baila Niña Juana es la que vive allá en la esquina Tiene una pata de palomiela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, baila la que baila Niña Juana, baila la que baila Niña Juana, baila la que baila Niña Panota, baila la que baila Niña Juana, 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 baila la que baila Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo me moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta, por favor La noche en que las estrellas salen, solo pienso en ti mi amor Que me hiciste, mi cabeza no sale, y no lo digo por amor Si me dices para ti quien soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, que porque tú me haces sufrir Yo te olvidaré, desde Fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo, pero si te invito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Ya he sufrido, me he pegado tanto por tu amor En la noche en que las estrellas salen, solo pienso en ti mi amor Lo que hiciste, mi cabeza no sale, y no lo digo por amor Me dices para ti quien soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué tú me haces sufrir Yo te olvidaré, desde Fuentes de Ortiz Yo te olvidaré, desde Fuentes de Ortiz ¡Gracias por ver! Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo a la madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que a pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Sigo siendo el mismo mi reina A ver Castillo y Suara A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo a la madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que a pasar el tiempo Y que a pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Sigo siendo el mismo Y que a pasar el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama Y que a pasar el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama Y que a pasar el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama Me gusta que hablen de mí, los que se sienten ardidos Pero que lo hagan de frente, donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a la espalda, es que son muy decididos Y al cien por ciento soy indio, no más que corrí con suerte Me gusta tomar tequila, yo no me hago hito pariente También me jalo a la blanca, me gusta gastar billete Sin que los perros ladran, cuando les pizan la cola Y a mí me ladran algunos, porque las sintieron todas Yo no más hago mi jale, las plebes se arriman solas Y al cien por ciento soy indio, no más que corrí con suerte Me gusta tomar tequila, yo no me hago hito pariente También me jalo a la blanca, me gusta gastar billete Me gusta tomar tequila, yo no me gusta Y me gusta tomar tequila, yo no me gusta Gracias.